¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos con Lara Croft, con Tomb Raider Es el octavo episodio, creo, ya de esta serie Estamos en busca del piloto perdido Que ha dejado... Qué pasada, ¿no? Nos dejó una antorcha allí, una señal de humo, como él dijo, para que lo encontráramos Y cuando llegamos a la señal, no estaba ni piloto, ni su sombra ¿Qué? Bonito Bueno, vamos a seguir Oye, tío, qué guapo, ¿eh? ¿Qué pasada, tío? Vale, vale, vale Y este es súper temporal, que parece canarias a esto Mira el piloto Me da miedo, ¿eh? ¡What! ¡Corre! ¡Corre! Para ser solo una niña, me has creado muchos problemas Pero eres tan ingenua como predecible ¡Matadla! ¡No, tío! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Joder! ¿Qué cojones es eso? ¡No! 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 Ahora, tío ¿Y qué? ¿Y qué quieres que haga así todo el rato? ¡Me balanceo! ¡Me balanceo! ¡Tía! ¿Haza algo? No sé qué es lo que tengo que hacer, ¿eh? Bueno, pues nada Oye, estamos aquí balanceándonos Gervase de Fer Ahora, tío Manos mal Menuda leche, chaval Es que te caes como un filete al suelo Siempre, tía Hay que aprender a caer Es que eso es De lo primero que te enseñen En fin Pues que están matando a gente ¿No lo ves? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Yo no salgo de aquí Yo me quedo aquí Me alimento de carne humana, tío Yo no salgo de aquí Eh, no tengo Mi pistola No me deja seleccionarla Por lo menos No sé qué es eso Pero eso me mata De un golpe fijo Vaya De puto asco, tío Mira, loco Madre de Dios Que voy pisando acá ¡Hala, venga! Menudo rebozado De partes Te has hecho ahí A ver, dame No me dejas coger nada Montaña del abismo, tío ¿Pues tú qué leches es, tío? Puto miedo, chaval Mira, tío Ostras, estoy flipando En serio Una escopeta ¿Me tenéis miedo? ¡Ay! Tengo todas mis armas ¡Qué bien! Pensé que no, tío Pensé que solo tenía la escopeta Es que tontos, ¿no? Dejarme ahí Atada Con todas mis armas Deja de quejarte Nada de ruido Joder La reina del sol Y su guardia De la tormenta ¿Es eso lo que acabo de ver? Himiko La primera reina del sol Esto es Yamatai Y aquí estás de verdad Y estás muy, muy muerta No No sé cómo queda algo de ella Es increíble Esto parece un aspecto de ritual de fuego Un ritual de sacrificio Horrible Pero ¿por qué quemaban así a las mujeres? Un viaje Una peregrinación ¿Ese es este monasterio? Versiendo agua ¿Por qué? Y aquí estás Reina Un momento Un botlero No está vertiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Dejadme Te he metido un escopetazo en el pecho Déjame vivir ¿Qué te hago a ti? Si voy aquí Espera, espera, espera Eh, ¿quién me dispara? Yo también para ti Con tolava Ya está, ¿no? Darme todas las cosas vuestras ¿What? Le falta medio cuerpo a este Dale con la antorcha Hija, apaga Vale Entonces Yo aquí tendré que hacer algo Aparte de coger mi munición Meca, tío Meca, meca, meca Para romper la puerta Pero no, no Mierda Con esto Yo la romperé a la puerta Eso es Y aquí no tengo que hacer nada más O sea Me puedo ir para mi casa ya Madre mía, chaval El bicho ese no sé lo que es Pero Me da todo el miedo ¿Por qué todo el mundo tiene tanta presa por irse, tío? Dale con la antorcha Me voy a meter aquí Para que me guarde esto también Y voy a ver las mejores Porque estoy acojonada Por aquí nada A ver la escopeta Qué mejoras tengo No tengo suficientes piezas Para hacer nada Así que Vamos a seguir Vamos a romper esto Y yo me llevo mi pistola Bueno, tío ¡Uh! ¡Nene! Pero ¿No era mejor que avanzaras? No, no puedes Qué puto miedo, tío ¡Uf! Madre mía, tío Este juego te tiene en tensión Todo el rato, tío Es constante, eh Qué agobio ¿Y ahora qué hago? Salto Sube, chiqui Sube, 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 sube No puedo abrir la puerta Déjalo Tenemos que romperla Cuidado, ahí está Eh, muchacha No digas ¿A qué le ha pasado a llamar con ella? ¡No, no, no, no! Le he dado Pero en toda la boca Le he dado ¿Ya o qué? Solo había cuatro tíos aquí Vale, esa piedra me está diciendo Que tengo que hacer algo con ella Déjame coger aquí todo Lleno, vale Tu padre Como te lo digo Susto que me has dado ¿Va a saltar alguno más de algo? ¿Va a hacer alguien más piñata o qué? Parece que ya no, ¿no? Vale Entonces ¿Esto no puedo hacer nada con él? Sí No sé para qué es Pero voy a probar A ver que Para qué sirve esto El aire Vale Ahora tengo que abrir del otro lado Para que la campana Para que eso toque la campana Eso es menudo temporal, ¿eh? Ahora supongo que yo tendría que engancharlo con el arco Para que haga todavía más Traerlo hacia aquí Y que haga más fuerza Eso es Pero ¿y qué tengo que hacer aquí abajo, entonces? ¿Se va a caer la campana o no? ¿Qué hay que hacer? Tendré que hacer eso hasta que la campana se caiga, supongo Si estoy gritando, lo siento Pero es que creo que tengo el juego un poco alto Sí, supongo que tendré que hacer eso mismo que hice Con el arco Un par de veces hasta que consiga Que esto tire la campana Hay que ponerme aquí No sé Ah, sí, mira, se está rompiendo Mierda Lo que es la viga de madera que hay encima Amigo, vale, vale, vale Vale Vale, ya lo he pillado Vale Ahora la empujan hacia allá Y lo que tengo que hacer es romper Estos postres de aquí Primero de un lado y luego del otro Cuidado que te da Eso es Vale, vale, vale Ahora te cierras y me haces el favor Vale, 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 vale No había pillado, eh Y ahora la otra fuera también Fuera Van a venir a por mí Efectivamente Pero este tío ¿Qué es? ¿Tronco? Pero este tío era un bicho, eh Ya estamos con Hostia ¿En serio me estás contando Que pasas a estar jugando? Apaga la puta antorcha Venga, va Cada vez que le doy un poco Más de tiempo a la X Si me enciende la antorcha Devuelve loquísimo Voy a bajar el volumen aquí Porque me quedan Sordas de todo No No Va Ahora sí ¡Uy! ¡Uf! Corre 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 Y punto O sea Tú corre Madre mía Tío Uf No, 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 no No, no, no Madre mía Que leche se ha dado Porque corre de lado Agárrate, agárrate algo Alá No se mata, eh Vale Bueno, caí en agua Caí en agua Por primera vez lo he matado Está bien Está bien Pero esos guardianes Tío Qué leches son Está pobre Hecha mierda, eh Tiene magulladoras Por todos lados Hola 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 Sam Soy Lara Oh, Dios mío Vale 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 Pues al palacio que nos vamos, oiga Yo creo que había encontrado algo Un punto de vida A ver Vale Vamos a ver que habilidades tenemos aquí Ah, cazadora y luchador Esos ya los tengo Uso el violeta para saltar a un enemigo Tras esquivar a un enemigo que abre una flecha en la rodilla Esto Tenía que ser en la rodilla la flecha Para dejarlo aliciado y vulnerable Voy vulnerable a un golpe mortal Esto lo tengo que hacer, o sea Pulsa B para esquivar y cuando esté triángulo Vale, y esto no era lo mismo que para esto Ver Pulsa B para esquivar y triángulo cuando se muestre en pantalla Para clavar una flecha en la rodilla Es que es muy bueno Entonces lo del polvo Lo mismo O sea, que ahora en vez de lanzar arena clavo una flecha Me gusta, es mucho más útil Vamos a ver Vamos a ver La pistola, más mejoras De total, al fin y al cabo es lo que más voy a usar, opino Ah, si ya lo tengo todo Entonces la escopeta 40% Pero porque no Ah, porque las vas encontrando Ah, vale Mejoras de escopeta Aumenta O sea, vale Concentral con el pardigón Se aumenta Mejora el manejo del arma Y aumenta el daño Aumenta la cadencia de tiro Mejora la escobrida Y disminuye el retroceso Voy a ponerle Esto Obturbador pulido Vale Muy bien chicos Pues este episodio lo vamos a dejar por aquí Para en el siguiente ir a reunirnos con Rod Ha sido un episodio intenso Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!